Choquita Linda Hola, hola chicos sin límites Acá me saluda su Choquita Linda Y nos encontramos en la bella población de Ano Caraire Que se encuentra en Quilacoño En realidad en Pinto, entrando adentro Es la población de Ano Caraire Y hoy se lleva a cabo la feria de las flores y las verduras Y miren, miren, que bellas flores ¿Verdad Israel? Así es, es realmente fantástico Arabia Saudita, tu país en Medio Oriente no producir nada de esto Solamente brotar petróleo, petróleo, petróleo Estar negro, hasta los pescados ser negros Bueno, estamos acá con nosotros en Cochabamba, Bolivia Donde tenemos un paraíso realmente impresionante Donde tenemos variedad de flores, de frutas, de verduras Y la gente que es tan maravillosa La gente tan humilde, tan cariñosa Por eso amo mi patria Bolivia Querida Shirley, querida Rose, querida Pau Estas florcitas van dedicadas para ustedes también, chicas sin límites Y para todos los que ven el espacio cultural de la Choquita Linda En Univalle Televisión ¡Nos vemos! ¡Chao! Choquita Linda ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video